Y por la falta de la actualización de la plataforma, siguen suspendidas las expediciones de la tarjeta de internación y el secretario de gobierno espera que la próxima semana solucionen esta problemática. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca dio a conocer que por el momento las autoridades no podrán solicitar la tarjeta de internación a propietarios de vehículos de placas extranjeras. Pues esta semana se han estado haciendo los ajustes a las plataformas, yo creo que en el día de mañana se están haciendo los ensayos y a partir del lunes ya empiezan a despedir las internaciones. El secretario de gobierno municipal de Arauca, Armando Figueredo, manifestó que las autoridades no podrán exigir la internación sino a partir del mes de marzo. Claro, yo el mes pasado les escribí, o este mes también les escribí, de que no molestaran a la gente hasta que, primero lo había dado hasta el 31 de enero, Geretica se les envió otra vez hasta el 31 de febrero. Más sin embargo, aspiro que para el lunes ya empiezan a despedir. Los operativos de la solicitud de la tarjeta de internación las realiza la Policía Fiscal Aduanera Polfa y Tránsito. Sí, por lo regular no es la Polfa y la Policía Tránsito, pero de todas maneras no se dedican solo a eso, ellos tienen otra actividad, lo que pasa es que si viene una moto extranjera pues tiene que verificarle cómo anda de documentos e internación. En el municipio de Arauca circulan muchas motocicletas de placa venezolana, los propietarios deben de acercarse a la Secretaría de Gobierno para su solicitud. Hermano, el valor de una internación para una moto venezolana no alcanza a subir ni a 80 mil pesos, eso que no la tiene es porque es una persona descuidada, cualquiera puede tener para tener su internación. Lo que pasa es que como eso conlleva que tengan un seguro y una tecnomecánica para que puedan andar con toda documentación al día. Al parecer, por las trochas clandestinas de la frontera, siguen pasando vehículos desde territorio venezolano a territorio colombiano. Esos todos los días están pasando vehículos por Arauquita, por Cravo Norte, por todas partes del municipio y del otro municipio. Lo que pasa es que en su mayoría esos carros ya van para Casanare, van para otras partes, o sea, los llevan para La Sabana. Antes que finalice el mes de febrero del presente año, la plataforma para la solicitud de la internación quedará habilitada.